Temprano en la mañana tomó mi Monster y me dirigí al metro del llano En Paper Friend Kawaii Edition Esta es una feria chiquitita para pymes Y todas muy kawaii Yo vi a esta weaita y la encontré muy linda Tienda a tienda iba encontrando merchandising de anime Cacha estos que nai Y en su totalidad eran todos hechos a mano De paseo aliexpress En la elite scrap tenían caleta y cuaderno de Sailor Moon Y miren esta weaa Quien tenga habilidades para pintar y dibujar Sería el paraíso Y el datito para que somos pity Pañito para limpiar los lentes Muy personalizados Me llamó mucho la atención que vendieran stickers de punta y de circulitos Más allá vi una estucha de Rilakuma Además un ramen sorpresa que tiene mucha papelería adentro Me compré estos stickers de Sailor Moon Y también de consolas Este tipo de feria es espectacular para la gente que es fanática de los stickers Y lo más bacán que quien vaya con 500 pesos se puede llevar algo Esta tienda solamente duró un día Esperemos que pronto saquen nuevas ediciones Y si viste una que otra weaita que te gustó No dudes de seguir a todas y cada una de las tiendas que aparecen abajo Y cualquier cosita me puedes seguir en mis redes sociales Así que si viene otra edición se las recomiendo Sígueme Así que si viene otra edición se las recomiendo